El ballet folclórico de la Universidad Veracruzana en su 40 aniversario, así como la comunidad dancística de Jalapa e invitados de otras partes de la República, se han unido al proyecto Baila con Nosotros, La Bamba, que consiste en establecer en este primer momento un récord, el mayor número de personas con vestuario tradicional de los carochos y las carochas que bailen La Bamba, en nuestra ciudad capital veracruzana, Jalapa, que se viste de este hermoso atadío orgullo de nuestros valores culturales. Se han convocado a bailarines y público en general para que en dos momentos se realice esta magna macrocoreografía. Ballet folclórico de la Universidad Veracruzana en su 40 aniversario los invita a disfrutar de esta hermosísima acuarela. Récord La Bamba, Baila con Nosotros, La Bamba. Para bailar La Bamba, para bailar La Bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cocina. La Bamba, Baila con Nosotros, La Bamba, Baila con Nosotros, La Bamba, una poca de gracia y otra cocina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!